Este régimen es un régimen amplio que está destinado a combatir a las mafias, a las organizaciones criminales, por diversos hechos, que incluye la corrupción, como recién se señalaba, pero también la trata de personas, temas de pornografía infantil, temas de narcotráfico, o sea, está destinado a todos los bienes que son ilegales, de organizaciones que han lucrado en definitiva con bienes que son de todos nosotros. El proceso para esto además es muy importante porque hay excepciones y hay amplias garantías para aquellas personas que tengan bienes de buena fe, que sean propios. Esto solo se aplica sobre bienes que son posteriores a los hechos delictivos que son investigados y esto prevé un proceso civil donde se va a discutir con amplitud de prueba si una persona es legítimamente propietaria de un bien o no.